Lo que ha lucido hasta el momento es que es un tipo que del lado defensivo le pone Fortuna, tomó la pantalla, atacó el aro, ahora Manuel, el cristal, el contacto y los dos puntos, Fortuna va a la línea de tiros libres a buscar la jugada de tres alas Peones Leones de Santo Domingo, miren lo bien que se le escapó a Robert Glenn La falta es la primera para Glenn, por cierto Un canasto de Fortuna con un grado de dificultad, andaba otra vez por los cielos, Mitchell Lateral el tiro detrás del arco, falla, el rebote para N'Jay, el pase adelante con Fortuna, bien alto La falta y los dos puntos, Mañé va a la línea de tiros libres a buscar la jugada de tres a la antigua En Genretti, Manuel Fortuna, fíjense el pase y la falta fue de Ronald Dineo que tiene ahora una Lo dejó detrás, bien alto ahora, buscaba el donqueo Mitchell y falló Fortuna con Jerry al lateral izquierdo, Jerry con el cristal Lateral, llegó Mañé allá, falló de Mías, el rebote para corporal, la tiene Jerry, Jerry con Fortuna Fortuna con el cristal, anótalo Ricardo El capacidad de exigirse como jugador tiene Manuel Faltaban 4 minutos y 39 segundos, pero a partir de ahí, se hizo cargo del juego y ahí está el marcador Fortuna bien alto con el cristal, anótalo Ricardo, llegó a 12 Fortuna bien alto con el cristal, anótalo Ricardo, llegó a 12